bienvenidos nuevamente a naughty freaky tv el canal para el amante del cómic que llevas dentro mi nombre es italo y el día de hoy continuamos con invencible en los capítulos del día de ayer mark recuperó sus poderes de la manera más genial que existe y ahora veremos cuál es el primer problema que va a afrontar invencible ahora que ha regresado pero antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso francisco acevedo francisco muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer gracias muchachos sin más perámbulos comencemos sandala y mark se han encontrado el día de hoy el nuevo invencible trata de explicarle a mark lo que ha sucedido y por qué se está vistiendo como él incluso le dice que le puede devolver el traje si eso es lo que quiere no obstante mark ya no está interesado en ser un héroe él quiere concentrarse en el bien mayor y el hecho de que sandal exista y haga su trabajo eso le va muy bien sandal le piensa que quizás los van a confundir pero mark todavía recuerda que cuando empezó a usar este traje la gente pensaba que era un nuevo héroe así que no hay ningún problema ahora que marca ha recuperado sus poderes lo primero que tiene en mente es ir a visitar a dinosauros no lo ha visto hace bastante tiempo dinosauros deduce que él ya se recuperó del virus scorch por ende sus poderes han regresado mark se pregunta cómo supo que era él y la respuesta es que dinosauros ha tenido bastantes instrucciones es por eso que ha instalado cámaras en todo el lugar mark pregunta si es que se ha perdido de algo dinosauros misteriosamente le dice que él había perdido sus poderes y el reptil no estaba seguro de que sus habilidades iban a regresar es por eso que hizo algo si tan solo pudiera haber sabido que mark tendría poderes nuevamente todo podría evitarse dice el reptil él piensa que quizás las cosas hubieran sido distintas y hubieran podido resolver los problemas juntos mark no comprende a qué se refiere dinosauros responde que no tenía tiempo para esperar había que actuar él analizó los datos durante horas incontables y el camino que ha elegido era el único que tenía a mano invencible empieza a perder la paciencia quiere saber qué ha hecho el reptil dinosaurio se ha hecho cálculos se han acercado rápidamente al punto de no retorno los cambios climáticos en el planeta están a punto de ser irreversibles si la población global no se reduce al 80 por ciento en algunos años van a sufrir sequías y hambre y seguido a eso extinción dinosauros no tenía tiempo y debía actuar mark vuelve a preguntar qué es lo que el reptil ha hecho pero este no responde claramente invencible quiere saber si es que él no ha puesto a nadie en peligro y lo que su amigo responde hace que le den escalofríos reptil dice que millones deben morir para que billones puedan sobrevivir mark toma reptiles lo estampa contra la pared quiere saber qué ciudad ha atacado él responde que los ángeles a la ciudad completa y por más que invencible va a toda velocidad dinosauros sabe que ya es demasiado tarde él tenía que hacer esto y enseguida nos vamos a la dimensión donde se encuentra angstrom levy él quiere venganza y ha perdido demasiado tiempo aquí sin embargo sus nuevos amos no toleran los arrebatos los que mandan aquí son ellos no angstrom pero levy lo ha hecho todo durante este tiempo ha reconstruido el mundo ahora la gente alaba a estas criaturas como dioses ha cumplido cada orden y deseo que le han dado incluso les ha dado recursos ilimitados ya no sabe qué más este trío puede querer de él y de repente ellos responden que ya no quieren nada él es libre de irse ya no es de utilidad aquí de regreso a la tierra cecil ha recibido una llamada muy interesante no puede entender casi nada del otro lado sólo ha escuchado los ángeles y peligro mark estaba volando a toda velocidad por eso el teléfono no captaba sus palabras cecil quiere saber qué está pasando exactamente y mark confiesa una vez más dinosauros ha puesto bombas en una ciudad invencible necesita a todos los equipos de cecil para que lo ayuden sin embargo cecil pierde el control él advirtió a mark sobre esto él sabía que dinosaurios volvería a ser lo mismo y le advierte invencible que si alguien muere va a ser él el causante a mark no le interesa si después de esto lo arrestan lo único que necesita ahora es que lo ayuden a salvar personas invencible se dirige hacia las alcantarillas y en el camino encuentra una de las bombas él avisa cecil donde la encontró para que envía robot a desarmarla pero invencible no puede hacer todo solo necesita a los guardianes porque todo esto podría explotar en cuestión de segundos cecil ha dividido al equipo en grupos para que puedan cubrir un área más amplia en segundos robot es teletransportado al área rex necesita toda la información que invencible pueda darle sobre estos aparatos pero mark no sabe mucho sobre las bombas sólo sabe que son explosivos de hidrógeno y que son más grandes que las bombas de las vegas y en ese instante mark encuentra otro dispositivo brit recibe la información y sabe que van a necesitar otro genio para desarmar esa bomba él pide el apoyo de sinclair segundos pasan y el equipo encuentra más bombas brit sabe que no pueden seguir así necesitan una manera para desactivarlas no pueden poner un genio enfrente de cada una de las bombas rex avisa que él podría mandar a todos sus drones para desactivarlas pero primero tiene que aprender a hacerlo a rex le sería de mucha ayuda tener una segunda opinión sobre este dispositivo brit se contacta con el pentágono para que le traigan a sinclair más rápido al mismo tiempo robot continúa analizando y ahora se ha percatado de que esto no es una bomba tiene un dispositivo energético pero emite una especie de pulso subterráneo lo más probable es que este dispositivo genere estrés sobre las placas tectónicas y de repente robot deduce de qué se trata todo esto dinosaurios quiere crear un terremoto masivo y éste ya está iniciando ya no les queda tiempo para desactivar las máquinas robot piensa que lo mejor es destruirlas y una a una los guardianes con ayuda de invencible empiezan a hacer eso y conforme van destruyendo los aparatos el sismo empieza a disminuir mientras mark vuela buscando más bombas él encuentra dinosauros es por eso que decide confrontarlo quiere saber por qué su amigo ha hecho esto la respuesta del reptil es que las vegas no bastaba necesita destruir más ciudades porque si no la humanidad no va a sobrevivir él piensa que invencible no está mirando el panorama completo de qué sirve salvar a una persona cuando billones pueden morir mark no comprende esto y a dinosauros le parece patético sin embargo invencible piensa que dinosauros ha vuelto loco pero el reptil cree que mark no piensa realmente esto dinosauros piensa que los humanos son criaturas inútiles y tristes y los guardianes de la tierra son héroes despistados sólo van de un lado al otro salvando gente de uno a uno a duras penas controlan la situación el reptil no comprende porque su amigo quiere ser como ellos lo peor de todos que ni siquiera saben lo que ha ocurrido aquí mark sabe lo que ha ocurrido aquí él confió en dinosauros y ahora este lunático ha matado a miles de personas por su culpa no obstante el reptil piensa que mark se está adelantando a los hechos él sabe que es inteligente y además que es muy útil pero parece ser que mark no es tan inteligente como para ver que todo esto es una distracción invencible empieza a perder los papeles y pregunta una distracción para qué entonces se nos muestra planeta tierra desde el espacio y en un área de la tierra que está cubierta de hielo ocurren explosiones simultáneamente este desprendimiento de la capa de hielo genera olas gigantescas pero desde donde está mark él no puede ver nada él no entiende por qué dinosauros actúa como si algo hubiera sucedido el reptil le responde que debe ampliar su panorama mark ataca y lo lleva hacia el aire y aún allí arriba él no puede ver nada dinosauros insiste él sólo debe seguir mirando y pronto mark descubre qué es lo que dinosauros ha hecho a lo largo del mundo ocurren inundaciones catastróficas cientos de miles de personas han muerto el día de hoy y muchas ciudades han sido destruidas y mark lo único que puede hacer es observar cómo dinosauros los mata a todos muy bien amigos de esta manera culminamos con este capítulo y si dinosauros ha regresado a las andadas él piensa que debe eliminar una parte de la población para que el mundo siga existiendo y no se equivoca pero yo creo que el problema inició desde el momento que invencible se puso ese traje oscuro cada vez que lo lleva puesto las tramas son súper oscuras y siempre le sale todo mal este es el comienzo de un arco de tres capítulos llamado la muerte de todos y vamos a ver si realmente se toman en serio ese nombre lo que si esta inundación va a recordar a ultimátum espero que durante esta inundación no se hayan muerto la mitad de los héroes pero bueno muchachos por el momento esto ha sido todo mi nombre cita lo han estado viendo notifriki tv muchísimas gracias por la preferencia un saludo